Con Solocampo estamos en Arequito, visitamos a la gente de Magro. Trini García nos recibe, quien es la responsable del Club de Magro. Trini, gracias por la entrevista. Bueno, contanos qué significa Club de Magro. El Club de Magro es un beneficio que tienen los clientes por ser justamente clientes de la agencia. Todo lo que se facture en posventa, digamos en repuestos, en la parte de repuestos como en la parte de servicio, va sumando puntos. Esos puntos el cliente los puede canjear en www.demagro.com.ar con un usuario y una contraseña. El usuario lo creamos nosotros a través de, formalmente se le entrega una tarjeta, un plástico, para que el cliente recuerde ese usuario. De todos modos, nosotros tenemos todo ingresado en el sistema, porque siempre pasa que algunos lo pierden, no se lo olvidan y demás. No hay problema. Lo importante es que esta tarjeta es totalmente gratuita, no tiene mantenimiento y los puntos son acumulables. Eso también es un punto fundamental. Se factura durante todo el año y ellos pueden juntar puntos para canjear todos los productos que pueden ver en el store o también lo que no hay acá son electrodomésticos. La idea también del club es poder asociarse con distintas entidades de acá en adelante para que tenga otro tipo de beneficios del cliente. El cliente que no solo tiene New Holland, sino también con otras marcas se pueden trabajar, porque en la parte de repuestos, por ejemplo, tenemos otras marcas. Así que cualquier cliente puede llegarse y obtener el beneficio del Club de Magro. Bueno, productos de merchandising, indumentaria, elementos que se usan en el campo, en la vida cotidiana, de primera calidad. Así es, sí, tal cual. Y en cuanto a la facturación de repuestos, un detalle que me olvidé, este año implementamos todo lo que es artículo de ferretería. Así que eso también puede llegar a sumar puntos para cualquier cliente.